Para la gente que castiga su riñón, va para el barman que vendes tiramia alcohol Pa' todos aquellos que estarán de resacón, parques y litros, pon de nuevo esta canción, bro Para la gente que castiga su riñón, va para el barman que vendes tiramia alcohol Pa' todos aquellos que estarán de resacón, parques y litros Venga, saca ya la cerveza, adiós Yo soy Julia, me llaman, plaz por las rimas, tengo 25 años y aparento 17 Si me afeito, parezco un juvenil, he bajado pa' pillar un litro de sal chino y me han pedido el DNI La defendienta no es mi rollito de primavera, la entiendo menos que al turco Dándome el cambio del kebab, cerveza o pis de gato, lo que vendes ¿Qué? No resaca, es la muerte en barca, quien va a recogerme, pero hoy estoy guay No es calimocho, si le metes vino del conquistador y además Coca-Cola light Aún así voy a pillarla, liarla Si ves que levanto la pata, marco territorio en el cuartel Pla, fe, que ye, las cataratas del Niágara Si te cuesta pillar con chavalas, pues embriágalas No hay maldad, soy un chico responsable Si aguantamos dos semanas, eras mi pareja estable Se me escapa el aire, soy como Alejandro Sanz Andaría descalzo antes que pagar ochenta por tus fans Esto es droga, vuelas más que Peter Pan Cada vez que hablo, sube el rap, ¿tú qué te esperabas? He hecho la raba en esa esquina Es más peligroso pinchar reggaetón que pincharte con jeringuillas Yo no soy el rey de las cantinas, bebo ron con vitamina Que me anima a eliminar al DJ en cabina Para la gente que castiga su riñón Va para el barman que hoy bendecirá mi alcohol Para todos aquellos que estarán de resacón Parques y litros, pon de nuevo esta canción, bro Para la gente que castiga su riñón Va para el barman que hoy bendecirá mi alcohol Para todos aquellos que estarán de resacón Parques y litros Y han dado las cinco Una de cal y una de anís Eso que yo no fumo, pero entro al local Y salgo todo ciego de weed Pakistán y hachi chocolate Hoy harán su efecto a que camellos tiene la polis Y parece un desierto Igual que en tus conciertos, maquis Si quieres que vaya no cobres entrada Y pon la barra gratis No tengo maqueta maxi, tengo temas en Youtube Dos dobles ritmos, doble manta Y no veas como sube Que no me vengas entendido con marcas Porque ni idea Entro al Mercadona Hablo con la cajera Me recomienda para el free absenta Calienta que al pasar las doce no hice ni ciencias Que putada Me he vuelto a enamorar Veo doble, bebo el triple Y aún así no la puedo olvidar Los niños y borrachos dicen la verdad A las tres de la mañana nunca mienten los Whatsapps Y yo sin batería me he acercado a la chupitería Que ha cerrado sus puertas Y yo he perdido el bus de vuelta ¿Con cuantos amigos cuentas? Dime Los mismos que si ven una tía no los encuentras ¿Cómo es? Para la gente que castiga su riñón Va para el barman que vendes tiramia alcohol Para todos aquellos que estarán de resacón Parques y litros Pon de nuevo esta canción Bro Para la gente que castiga su riñón Va para el barman que vendes tiramia alcohol Para todos aquellos que estarán de resacón Parques y litros Chia Es el plazio Colmena Studios De borrachera aquí Págame el cubata 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 Págame el cubata